Música Se pueden observar nuevos brotes en este orégano que era el que estaba anteriormente bajo rehabilitación ya podemos decir que el proceso ha sido un éxito con el mismo ya vemos signos de recuperación está tirando nuevas ramitas y tiene nuevos brotes en las partes más secas incluso se pueden observar nuevos brotes y ya está empezando a tomar fuerza que antes se había perdido y esto por lo tanto está listo para ser devuelto a sus dueños otro ejemplo de éxito que tenemos es la espinaca junto con el romero que estas plantitas el romero venía en un pote y accidentalmente lo sembré junto con alguna semilla de espinaca y bueno obtuve esta este grupito de plantitas una al lado de la otra juntitas perfectamente en una sincronía he tenido problemas con algunas orugas pero como pueden ver la espinaca tiene hojas saludables y de buen tamaño el tallo es de buen grosor y ya está empezando a buscarse al lado de que enredarse ahora la ingeniería que me queda hacer es como separar a estas dos niñas sin dañarlas de forma que pueda tener a una en un pote individual y poner la espinaca con algo para que pueda enredarse y ser feliz la fruta de pan es la única especie arboria que tenemos ahora mismo en el vivero es porque se da naturalmente en nuestros lombricarios esta es una planta que produce una fruta con la carne y las semillas comestibles a mi me gusta mucho este lo obtuve en un pote individual puse algunas espinacas a su alrededor y una hierbabuena que está en fase de recuperación como pueden ver igual cualquier otra planta esta fue atacada por orugas yo las retiré todas manualmente y las pusieron en el lombricario sorprendentemente me di cuenta que las orugas son muy buenas en conjunto con las lombrices pues las orugas comen el material fresco y las lombrices degradan lo que las orugas dejan para enseñarles un ejemplo de lo que es la naturaleza esta, no se aprecia bien en el video tendré que invertir en una mejor cámara esta es una espinaca una oruga igual que esta de acá una oruga vino y la deshizo ahora la oruga está cumpliendo sentencia en los lombricarios de productos orgánicos panameños pero, y no se aprecia en el video se puede observar los nuevos brotes saliendo las plantas son organismos vivos y como todo buen organismo vivo estaban programados para sobrevivir si ven que una planta ustedes ha sido atacada por por parásitos o por especies herbívoras destructivas como las orugas o las arrieras no las boten intenten darles un poquito de tiempo a que ellas mismas se recuperen y van a ser y van a ver que ellas mismas van a de vuelta recuperar su vigor y su calidad esta también fue atacada vean las hojas que me dejó mordiditas y se ha ido recuperando gracias al cuido y al uso de planta feliz y al uso de